Las salidas nocturnas del príncipe Guillermo eran tema recurrente en los medios, ya que frecuentemente era visto en compañía de otras mujeres, mientras Kate era objeto de rumores de engaño. Sin embargo, su camino juntos no estuvo exento de dificultades. Hace cinco años, surgieron imágenes comprometedoras de Guillermo junto a Rose Hemberry, una amiga cercana de Kate, en ese momento, lo que desencadenó una intensa atención mediática. En aquel momento, Kate, quien estaba embarazada del príncipe Luis, consideró poner fin a la relación, pero finalmente fue persuadida por el rey Carlos para continuar con el matrimonio. Pero la trama adquiere matices aún más oscuros. Surgen especulaciones de que Guillermo no solo está implicado en relaciones extramatrimoniales con Hemberry, sino también con otras mujeres. Un secreto que Kate Middleton podría haber descubierto por sí misma. Inicialmente, la duquesa de Cambridge soportó en silencio el peso de esta revelación, luchando por mantener las apariencias en los eventos públicos mientras se debatía en una tormenta de emociones en privado. Sin embargo, con el tiempo, su actitud ha sufrido una transformación radical. Su principal motivación para mantener la relación es preservar su posición en la monarquía. Siguiendo las directrices del palacio, que le advierten sobre las catastróficas consecuencias de un posible divorcio, este escenario guarda similitudes con el dilema que Lady Di enfrentó en su momento.